Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, pesioneros del ayer, que no nos deja ser, que nos cubre de ser, que nos ata en su red Y esa ruta, ruta cruel, que nos desafía ser, marionetas sin timón, de un sueño estancado Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, pesioneros del ayer, que no nos deja ser, que nos cubre de ser, que nos ata en su red Y esa ruta, ruta cruel, que nos desafía ser, marionetas sin timón, de un sueño estancado Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Oh, hey Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya Hey, vámonos de acá, seamos fugitivos, siempre habrá razones, vaya